Hola niños y niñas. Esta es la señora Bubbly V. Estoy buscando a mis oyentes. ¿Es usted uno de ellos? Vamos a estar listos para escuchar. Tío Roberto tiene un montón de diversión por señora Bubbly V. Tío Roberto conduce arriba la colina. Tío Roberto vuela arriba en el globo de aire caliente. Tío Roberto se manta en un remogado. ¿Cuáles son algunas cosas que haces para diversión? Diversión con Tío Jorge por señora Bubbly V. Tío Jorge es un árbitro en los partidos de béisbol. Él pone Duby tan emocionado. Tío Jorge, Duby y yo tenemos tanta diversión. Tío Jorge, Duby y yo te diviertes en huevos de béisbol. El fin. Adiós. Adiós. Gracias.